Séptimo Intercolegial de Música, Canta Juventud Canta. Ahora a nivel nacional, increíble competencia llena de talento y amor por la música. Donde el escenario será la proyección de baile y principalmente canto. ¡Inscríbete ya! Síguenos en Twitter, arroba Canta Juventud. El show está por empezar. Soñar te hace grande. Canta Juventud Canta. Canta Juventud.